Acompañado de un cuerpo técnico que nos ha llevado a lo más alto, la consideración mundial. Bienvenido a nuestra casa. Para nosotros es un momento muy particular. Yo le decía a Alejandro que esta semana, estas dos semanas son semanas de receso en la Cámara. Por lo tanto, presumíamos que iba a ser una ceremonia con menor gente, menos asistencia de público. Por lo tanto, agradecemos a quien nos acompaña. Nosotros queríamos compartir lo que evaluamos que es el principal mensaje para todos los argentinos. El mensaje de los valores del equipo, de la construcción colectiva y del liderazgo colectivo. Este mundial nos dejó la extraña sensación que tuvimos el resultado que no esperábamos en la final, pero todos sentimos que tenemos valores para festejar. Valores que nos reencuentran con la mejor expresión de nuestro pueblo. Y esos valores están vinculados a solidaridad y a la conciencia de equipo. Y esos valores son los valores que en la persona de Alejandro Sabela tuvieron su máximo expresión, su máximo referente y su máximo testimonio. Lo primero que quiero rescatar, además del premio, y que creo que es lo más importante, es quién me lo da y dónde lo recibo. Después de tantos años que hemos tenido y de las cosas que hemos padecido, recibir un premio en este honorable lugar, y luego de 31 años interrumpidos de democracia, me parece lo más importante de todo. La selección es un sueño, es una visión, es un conjunto de ideas. ¿Y cuáles son esas ideas, esas ideas madre, esas ideas que nos han guiado durante todo este tiempo? El conjugar el plural en vez del singular, el pensar en nosotros en vez de pensar en yo, en dar antes que en recibir, en ser mejor persona para ser mejor profesional, en dar todo lo bueno a todos los que tenemos alrededor y guardar esa pequeña dosis de egoísmo que tenemos y dejarla bien adentro nuestro y que no la vea nadie. Que el equipo es el otro, en pensar en construcciones colectivas, que siempre tienen la posibilidad de llegar a mejor puerto y además son más duraderas, perduran más en el tiempo. Y yo creo que eso fue lo que se hizo carne en cada uno de nosotros, en cada uno de los integrantes del cuerpo técnico y en cada uno de los jugadores. a lo largo del tiempo, en un trabajo de casi tres años.